Si me gusta, ¿no es lo que me gusta? ¡Ah, hoy! ¡Suscríbete al canal! 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 de invierno ha acabado de invierno primavera más o menos había acabado y pues obviamente pues nada mal obviamente el capítulo empieza con que nuestra querida lirisa acaba saliendo en liliel ahí y todo el mundo se queda embobadísimo pero embobadísimo porque a ver estás viendo un puto ángel que esperabas que puto esperabas estás viendo un puto ángel todo el mundo flipando está nerviosa dirisa pero acaba haciendo las fotos de todo el mundo hacen por culpa por caso del maguino este el gordito hacen una filita en orden en fin comillas en verdad es un semicírculo y todos tomando fotos a bombardeo pero bueno lo acaban haciendo bien fotos muy bonitos mugino está flipando por cierto de hecho le dice al gordito dice oye toma fotos anda tía genial y ahora el evento fue genial salí talmente se siente como cuando tú vas a un puto vento y literalmente ves a alguien got y todo el mundo haciendo las fotos en fin luego el simplemente se quedó sin hacer fotos pero le pide a lirisa para hacerle fotos quedan bonitas salen bien aunque no no haya posado como que no haya que pasar como liliel pero salió en modo tierno así que todos agradecidos contentos y felices en el backstage vemos como se van cambiando todas literalmente vemos como se van cambiando todas las cosplays como cambian obviamente como la vida real realmente no las reconocería si las cambias y nada de hecho mugino vemos que sigue siendo furra pero bueno se nota el cambio literalmente a ver se deja la marca eso sí pero se nota el cambio luego la otra que estaba de con kimono también había otras con kimono la otra que iba con orejas y no sé qué con colmillos y vampiro y tal wow luego también se empieza a encontrar las chicas de los acontecimientos que se han pasado de que a veces se han olvidado hacer cosas o se han cagado sus hermanos familiares parejas etc etc por la peluca que ha dejado en sitios raros obviamente cagaría yo me encuentro en el puto baño en la puto bañera me encuentro una peluca flotando y yo me cago literal así que bueno luego obviamente se saca menos lirisa y le dice para devolverle las los pantalones cortos a a la elfa a lo cual se pone a buscarla dicen que ya se ha ido y tal luego el senpai la acaba escribiendo a lirisa que las han echado y se han ido para la estación esperando ahí y lo que hace obviamente hay lirisa es preguntar a la gente alrededor se han visto una elfa que no sé qué empieza a preguntar a la gente se va flipando por cierto pero bueno la gente preguntando y tal y no sé qué y aparecen una chica que de hecho es esta señorita que nos acaba diciendo que es la elfa y que estaba muy contenta de haberla visto en el evento ya como cosplayer le pregunta cómo ha ido la venta esto obviamente ha salido mal la venta es como el culo pero bueno y nada al final vemos que nuestra querida nuestra querida lirisa cada agradeciendo y acaba preguntando por la otra cosplayer que es la que conocía la otra que iba como también de contenido erótico a la cual acaba diciendo al el fita de que no está ya que técnicamente de comillas ya lo ha dejado con lo cual sin tema obviamente tiene razón lo que dice el fita y cuando trabajas ya y eres adulto y tal ya la cosa no es lo mismo así puede ser lo mismo pero cambia un poco ya no es como cuando es adolescente o un poco joven tal no es lo mismo pero bueno el capítulo acababa así lo cual en el tren luego y se acaba diciendo al senpai que está en la moral le gusta que sea su cámara como como cámara es que me encantó es que me encantó a ver si lo pone yo creo que lo pone y lo debería poner pero vamos él vamos si mentira en el manga está mejor me la comí la semana pasada y no tenía nada vale por eso no lo censuré a ver si lo encontré así luego el estilo de moda y cómo le pegaría a lirisa que literalmente pegaría todo erótico es verdad no vamos a mentir es verdad pero la moda que tiene el caso a ver si sale debería salir pero es que en el esto en el capítulo de hecho sale una sala al final diciendo son tontos literalmente lo son porque no han sido como el corazoncito la pose esa god no lo pone bueno en caso ponía son tontos los dos literalmente son tontos porque ninguno se entendía que obviamente están enamorados pero son gilipollas y no se entienden en fin quitando esa parte de esa resolución que han llegado a los dos de que no es amor sino es apreciar el uno por el otro como amigo cosplayer y el otro como un camarógrafo en fin pero bueno repito he visto peores situaciones en las 8 versiones que vamos de marín vale he visto peores en fin capítulo número 6 el entrenamiento secreto del senpai a mikari le preocupa que la relación del senpai y lirisa cambie si salen juntos de vacaciones después del descanso mikari se encuentra con lirisa en la sala del club de investigación de manga e inmediatamente le pregunta a lirisa como estuvo su día libre luego después de lo que pasó durante las vacaciones lirisa dice que se dio cuenta que ama al senpai como un compañero confiable es que literalmente es para darle a ella un chanclazo y al otro una hostia para mandarlo al puto club de manga cuando mikari escuchó esas palabras decidió que no había ningún progreso particular y parece aliviada comillas luego mikari dice que se quedó sola en la sala del club se probó el disfraz de cosplay líder entonces en ese momento llega el senpai al club a la sala del club no jodas en serio a ver se va a dar cuenta por la trama pero no jodas en serio hostia a ver se nota se nota ya por la hostia señores se viene se viene bueno empezamos aquí y vemos a nuestra querida mikari lo vemos ahí un poquito molesta obviamente preguntándole a lirisa como le fue su día libre y tal vemos aquí a a maguino con con el senpai hablando y tal imagino estaba pidiendo consejos de como hacer las fotos y tal obviamente para mejorar más ah el video de importante es verdad y se me ha pasado y es muy importante y no tiene algo erótico vemos de repente una escena del pasado que nos meten ahí de lirisa en su casa de que su madre de repente encuentra los mangas de lilien y obviamente ve que son cochinos que son eróticos con lo cual ella no se puede creer que su hija sea así que no se lo cree le piensa que es una broma que no se que y al final acaba rompiendo y vemos una lirisa triste pero haciendo su traje de lilien con lo cual obviamente la madre no lo aprueba y no se y no quiere saber imagino deduzco que no quiere saber nada de la hija de como está ahora mismo me da a mi la sensación pero esa escena que te colaron de repente todo felicidad todo bonito y tal y de repente pum te muestran el pasado de lirisa una parte de como entre comillas su madre hacía eso ojito ojito eh ojito vemos aquí a mugino en un session de fotos tiene pinta la sense espera espera no me digas vale por un momento se me pasó por la cabeza de que la mugino es la sensei no se porque pero se me ha pasado por el de repente en la cabeza va a aparecer la sensei señores va a aparecer la sensei y vemos aquí a es que se nota también por los ojos eh vemos a Mikari disfrazado de diri y por la trama a ver lo primero de todo se va a dar uno cuenta por la trama porque obviamente la que lleva nuestra querida dirisa es XL y la que lleva Mikari perdón es L vale es diferencia y los ojos también se notan vale buah que la encuentre el senpai ojito uy como la confunda ay como la confunda ay como la confunda cagó cagó el senpai pero cagó muy fuertemente vale 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 cuida senpai cuidado peligro a tu cabeza no digo más peligro a tu cabeza como te equivoques como te equivoques al decir quién es cagaste senpai cagaste muy fuerte vale vamos a ver como se llama el capítulo para el día del viernes en el especial secreto del senpai tengo miedo bueno debería tener más que el senpai más bien yo lo digo que ganas de ver que sobre todo va a aparecer a sensei señores va a aparecer a sensei hay ganas de que aparezca a sensei tenía ganas de que apareciese esa señora ya por dios veremos veremos cuando va a aparecer el capítulo para el viernes tengo ganas de verlo que de hecho el capítulo me lo he visto esta mañana así que con más ganas de verdad con más ganas que encima no sé si lo dije hasta la pasada pero creo que no porque todavía no me ha salido de hecho ya ha salido la canción entera y oh dios mío no paro de escucharla es un bucle ya la quiero tener el móvil porque todavía no se lleva el móvil pero no paro de escucharlo en internet amigo es una bendición escucharla todos los días ahora sí ahora sí nada más yo aquí lo dejo y veremos que no está por el capítulo del viernes así que ale hasta la próxima y rezad por el senpai que no la cague con por me trago por confundirse con con irisa por o sea por confundirse me trago estoy empanado gente por confundirse a mi cari con irisa por favor si no ya sabéis lo que va a ocurrir al senpai corte de así que ale nos vemos hasta la próxima la próxima